Hemos reclamado reiteradamente información sobre las cuentas y el estado de la cuestión en la sociedad a alta velocidad. Es una situación muy opaca, solamente sabemos la información que aparece en la prensa, no nos dan más información, lo hemos pedido reiteradamente y lo vamos a reclamar judicialmente, porque es algo que entendemos que no puede ser así, no puede ser. Hemos comprado la información que aparece en el registro mercantil, pero claro, es una información muy limitada. Entonces nos parece que se tiene que conocer cuál es la situación concreta de la deuda, las condiciones, las posibilidades que hay y cuál es el planteamiento que tienen a medio y a la altura. Y en este mismo tema, sobre su tratamiento, también hemos reivindicado en varias ocasiones que se hagan medidas transitorias hasta que se haga su tratamiento. Es decir, no se pueden mantener las calles de borde y los ámbitos del borde del ferrocarril como se tiene. Que no hay ninguna razón para que esté en tan mala situación en muchos casos y en todo esto. Eso es algo que hay que ir resolviendo desde nuestro punto de vista, acondicionando, y que sí, de forma que sea compatible con el proyecto que está en curso, pero que también en esos ámbitos no podemos ser rehenes hasta que se haga todo, que no esté hecho nada. Por tanto, sobre su tratamiento es uno de los temas. Otro, sobre el 29 de octubre. El 29 de octubre es otra de las actuaciones críticas, básicas, fundamentales de esta zona, y que también ha habido un proceso que hemos estado pidiendo en varias ocasiones, mayor información y mayor claridad. Ha habido un periodo de año y pico, algo más de un año, que ha estado completamente parado entre mayo de 2011 y principios de verano, desde el último año, en el que ha estado completamente parado, sin que haya habido ninguna razón para que estuviese parado. El proyecto podría haber estado aprobado, tenía todos los informes ya necesarios para estar aprobado urbanísticamente desde mayo de 2011. Sin embargo, se paró. No se estaba ahí viendo cuál era la situación y tratando de que se imposase y se pusiese en claro cuál era la situación. El tercer grupo de temas hemos pedido la cesión, ha sido más reciente, la cesión de los terrenos que, o de parte de los terrenos por lo menos que hay en torno al apartelamiento de San Isidro, que son terrenos militares y que parte de esos terrenos están, por ejemplo, con un término habitual, son ociosos. Es decir, que no se dedican, que no se están utilizando para nada y lo que hemos pedido es que una cesión provisional, por lo menos al ejército, estuvimos hablando con los mandos militares para trasladárselo y también del ayuntamiento, lo que hemos planteado, para que se puedan disponer para la creación de empresas.